Buenos días, buenos días, mi corazón, buenos días, mis amados, Dios les bendiga esta remosa mañana, una vez más aquí con Estela, Dios les bendiga a todos, a cada persona que escuche este mensaje, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga todo, todo lo que te propongas en este día, Padre te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos una mañana más de vida, de gracia, de misericordia, te exaltamos, Señor, y bendice estas personas que hoy van a escuchar este mensaje, mi Dios, que seas tú delante de ellos, que vaya tu ángel delante de ellos, y aparte todo mal y todo peligro de sus caminos, en el nombre de Jesús, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Juan 14, 27, y vamos a ver qué nos dice el verso de hoy, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, oh wow, qué poderoso, poderoso es el Señor, poderosa es su palabra, aleluya, cuando alguien te dice que estás turbado, que estás pasando por una situación difícil, aquella persona, puede ser tu esposo, tu papá, que te dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo, yo estoy aquí para apoyarte, tu corazón se siente más seguro, ¿verdad? Pero en esta mañana tú y yo, le creemos al Rey del Rey, y señores, señores, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, ¿por qué? Porque Él sabe todas las cosas, y Él, si Él prometió, y dice esto, es porque podemos estar seguros en su paz, que sobrepasa todo entendimiento, muchas veces no lo podemos entender cuando vienen nuestras cosas, cosas difíciles a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras familias, ¿verdad? Pero cuando Él derrama esa paz sobre tu corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tú no serás conmovido, por más que veas que la aflicción ha llegado, tú no serás conmovido, ¿por qué? Porque estás confiando en esta promesa, hoy confiamos en esta fidelidad de Dios, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mi corazón, es la que cubre tu corazón, y te envuelve en esa paz, de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus promesas, y tu fidelidad en esta hermosa mañana. Y vamos a ver qué nos dice la meditación para hoy, mi corazón. Dice, tómate un minuto cada día para conectarte con la paz de Dios. La vida moderna nos exige una respuesta rápida, pero Dios nunca está apurado. Respira, 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 escucha y analiza antes de actuar. Disfruta de la calma y la paciencia que el Señor te ofrece. Recibe su preciosa paz. paz, aleluya, paz que sobrepasa todo entendimiento, aférrate esa paz, no la negocié con nadie mi amor, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es como lo dice, sobrepasa todo entendimiento, esa paz yo no la negocio con nadie, cuando alguien quiere venir a perturbar mi paz y mi tranquilidad, lo siento mi amor, me pongo en modo avión, porque esa paz es mía, y no permito que nadie la altere, que así seas tú en esta hermosa mañana, no negocies la paz de Dios, ponte mi corazón modo avión, no estás disponible cuando alguien venga a perturbar esa paz, aleluya, te invito en esta mañana que hagas esta pequeña oración conmigo, creyéndole a Dios, y a su fidelidad, y a sus promesas, Señor, ayúdanos a cambiar nuestra ansiedad y preocupación por la tranquilidad de tu paz, déjanos cultivar la paciencia y la calma, recordando que tu voluntad da bien a aquellos que te buscan, es la que guía nuestras vidas, es tu paz, no como el mundo la da, es tu paz, mi Señor, esa paz que da tranquilidad, que da esperanza, que da gozo, y sobre todo, tenemos paciencia para esperar en el Señor, hoy te bendigo en esta mañana, que el Señor te prospere, en todo lo que vayas a hacer este día, el ángel de Jehová vaya delante de ti, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor, él pelea tus batallas, recuerda que el ángel de Jehová también estuvo en el desierto, cuando Israel caminaba en el desierto, el ángel de Jehová se hacía columna de humo de día, para proteger del sol a Israel, y se hacía columna de noche de fuego, para proteger al pueblo de Dios también, esas mismas columnas y ese mismo ángel, hoy están disponibles para ti, busca al Señor, refúgiate en el que les refugio seguro, y te aseguro, que verás la gloria de Dios, gracias Señor, gracias, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia amada, y bendice a aquellos que vas a añadir a tu pueblo, mi Dios, gracias Padre por este día, recuérdalo mi corazón, no estás solo, no estás sola en estas batallas, hay un gigante que pelea por ti, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria a Jesús, recuérdalo también, Cristo te ama, y Estela también, hasta el infinito, y más allá, y si mi amor, ha llegado la hora, no me he olvidado, ha llegado el momento, recíbelo mi corazón, te voy a enviar en esta hermosa mañana, un abrazo, sí Señor, un abrazo lleno del amor de Jesús, pero ese abrazo también va como flecha para tu vida, siéntelo, y que te fortalezca, te envío mi corazón, en esta mañana, un abrazo, sí, rompe costillas mi corazón, recíbelo, recuerda, te amo, y nos vemos pronto mi corazón. Yo siempre tiene el control, por qué desesperarme, yo siempre tiene el control, por qué atemorizarme, yo siempre tiene el control, por qué cuestionarle, y aunque no entienda lo que es ser, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo siempre tiene el control, por qué desesperarme, yo siempre tiene el control. Yo siempre tiene el control, por qué desesperarme, yo siempre tiene el control. Yo siempre tiene el control, por qué desesperarme, yo siempre tiene el control. Yo siempre tiene el control, por qué desesperarme, yo siempre tiene el control, por qué desesperarme, y aunque no entiendas lo que es ser, vivo tranquilo, Yo vivo en paz, por qué desesperarme, yo vivo en paz, por qué desesperarme, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!